Lo vas a apagar ahora, me lo compras ahora Esta exagerada Sinvergüenza Oye estaba loco por hacer esto Mami compro este televisor hace como una semana o dos Y yo quiero ponerle el background con la pantalla rota Yo sé que ella es de mecha corta y cuando lo ve Yo sé que vas a empezar a pelear a jorobar Porque ella es así Así que deje vuelta aquí A ver si se ve Vamos Vamos ¿Qué es eso? ¿Ah? Nada que lo fui a tirar y chocó aquí ¿No lo chocó ahí? ¿No lo chocó ahí? Si no tienes nada que hacer vete a la calle Vete a la calle Vete a la calle Deja ver eso No deja Ay espérate Ay te laí la cabeza Por cabrón Vete al hospital Por cabrón Déjame tranquila no que no jode mi casa Vete a la calle No te joder percara joder Tú todo para ti Tú pagas Lo pagas y punto Todo de fuerte ¿Tú quieres tu cuarto? ¿Tú quieres tu cuarto? Y que lo pagas Yo me iban a mover aquí Para tu todo Para esta vía todo de fuerte Te pasa tranquila Te pasa tranquilo Coge para tu cuarto Y déjame las cosas tranquila Pero me lo vas a comprar No jodas tanto ya Yo lo compro Y no está roto Es una broma Eso es un background ¿Cómo es? Que eso es un background No jodo ves tanto Lucía Date con el palo ese en el toto Lucía ¿Para qué se puede joder conmigo? Eso es lo mejor Vete a uno tranquilo y empieza a joder Eso no Lo malo de ella Que onda Que onda Me deja fiel Mira nena Tú no entiendes que eso es un background Vete a abregarte el chichón ese que tiene allá al hospital ¿Qué te? Para todo es un show una pelada Te dije que eso es un background Eso es de embuste Tranquila Si tú sabes ya A mí me gusta venir a la partida de una vida A mí no jodo con nadie Me deja tranquilita Eso es lo peor Eso es lo peor Eso es lo peor Me jodo con uno El chichón es el chichón A mí no me importa el chichón Pues te lo buscaste Te lo buscaste Te lo buscaste a punto Eso es lo que tiene Poco te hice Poco te hice La próxima vez Tu verás lo que va a pasar Estás conmigo para mi cubre Te lo buscaste a punto 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 Te lo buscaste a punto